La tipa Olivia Rodrigo creo que se llevó par de Grammy y hay gente como que quejándose porque ya pegó por TikTok. Ok. Y están diciendo como que, ah, que la canción haya pegado en TikTok no quiere decir que merece un Grammy. Bueno, siempre yo creo que... Pero eso, no sé. Siempre pasa. Nunca la gente está satisfecha con las personas que ganan. Sí, es verdad. Pero de momento ahora el monstruo de TikTok es una novedad bien loca, yo creo. Pero igual ganaste un Grammy. Igual tienen que ir para tu streaming, ¿no? Es que yo creo que, sí, el TikTok cuenta. Y como quieran, yo siento que la gente va a buscar la canción como quieran. O sea, pegarte en TikTok estás pegado también, cabrón. Yo creo que la gente más tradicional, perdón, tienen que reconocer que TikTok es el nuevo Hollywood. O sea, si tú eres una superestrella en TikTok, hay un sector gigante de seres humanos jóvenes, muchos niños y adolescentes y adultos más jóvenes que están mucho más familiarizados con lo que pasa en TikTok que lo que pasa en televisión o en YouTube. Cabrón, yo no soy consumidor de TikTok, pero Vero puede estar una hora en TikTok. Yo estoy cayendo en la trampa, cabrón. Sí. Es que subí uno y se fue viral y ya, cabrón. Pero yo siento que ahí es que está el trucadito. Yo siento que eso no son ni los views reales lo que te están dando. Yo siento que ellos te enamoran con eso. Es como que... Yo siento que te inflan un poco, pero también, a diferencia de los videos, en un ejemplo, un video tú tienes que estar, creo que por lo menos, no sé el número exacto. En YouTube, 30 segundos. Ajá, 30 segundos. Creo que en Facebook es 10. Pues en TikTok y en los Reels, a la que ya sale en la pantalla, ya. Eso es un view. Y si le das para abajo y vuelve y sale otra vez la pantalla, ya es otra vez un view. Ah, bueno. Por eso el número se infla. Y me di cuenta porque, ¿sabes que hay un número que te dice accounts rich? Pues casi siempre el accounts rich es el mismo número que los views de un TikTok. Ah. So, a la que sale ya en el teléfono, ya, eso es un view, cabrón. ¡Wow! Más también le pueden dar una infla ahí, ¿tabes? Un par de números. Cabrón, mirá, me pasó a mí, hay un TikTok que se fue viral, me enamoré, ya estoy, ya quiero hacer TikToks. Cabrón, estas plataformas son bastante siniestras, ¿sabes? Ellos quieren juquearte. Yo siempre he pensado, perdón, que Instagram no te dice toda la data de una. O sea, yo pienso que a la que tú subes un video en Instagram una foto, de una obtienes la gran mayoría de engagement, ¿sabes? A los 10 minutos. Pero yo creo que ya te estira el chicle para que cada vez que tú le des refresh, te tire data nueva. Es como que mira más. Es como lo que pasa con los videos de YouTube, que tú ves el real time, y a veces está en 10.000, y acá dice 2.000 todavía. Es verdad. Y va subiendo poco a poco, poco a poco, hasta que llega el momento que se estabiliza. Yo creo que una estrella de TikTok, una, las gemelitas estas, las D'Amelio, ¿sabes quiénes son? Sí, sí, sí. Pues yo creo que esas niñas son más famosas que Zendaya. No creo. No creo, no creo. No. Es que, cabrón, también hay algo de TikTok que, digo, por lo menos me pasa a mí, que sí, ellas son famosas, pero es como que ya están ahí en TikTok, como que no. Digo, ahí es que empiezan a llegar los contratos de otros lugares. Yo creo que hay más gente familiarizada. Pero yo siento que yo conozco más a Zendaya, que mucha gente conoce más a Zendaya. Tú, tú que tienes HBO y has visto Spider-Man. No, y he visto Disney, y he visto, ¿sabes? Porque yo la conozco a ella por Disney. Sí, ella va a cerrar. Y después ahí va para, de momento, ahora Euphoria ya está grande, ¿sabes? Pero las gemelas esas, como que cabrón, son súper mega famosas en TikTok, pero yo no sé mucho de ellas, yo no las veo por ahí. Yo no sé quiénes son las gemelas, pero cabrón, de la misma manera. Sí, no, igual. El inverso funciona. sí, no, sí, cabrón. Cabrón, estas nenas están comandando, yo no, yo cabrón, yo no he visto ningún video de ellas. Pero yo creo que esta es más famosa, yo creo que Zendaya. Zendaya. Sí, porque Zendaya, Hollywood, Spider-Man. Eso es lo que yo creo, yo creo que Hollywood está, eh, por debajo que TikTok, te lo juro cabrón. Es que una película como Spider-Man, es muy famosa, o sea, es muy famosa, pues para alta exposición, ella está saliendo ya, salía en tres de ahí. Lo de HBO de Euphoria se fue mega viral. Creo que el video de Bruno Mars, de Versace of the Floor, es ella. Ella tiene una película también que fue en Netflix, que era en Blonky Negro, que también la gente le tripió, como que yo creo que ella tiene una carrerita por ahí chévere. No, pero me estás hablando de dos gemelas que son más famosas que él. Eso es lo que yo pienso. Pues yo puedo hacer... No, y también hay algo en TikTok que, cabrón, las gemelas esas las contrataron en, hay un season del NBA. Mira, mira esto. Que ellas salían. Mira, mira. Charlie, parece que hay una más famosa que la otra. Es la persona más seguida en TikTok, con más de 125 millones de seguidores, cabrón. Justin Bieber tiene más, cabrón. ¿Ah? Justin Bieber... No, pero esto es TikTok. Ella es la persona con más en TikTok, dice aquí. Parece que yo pienso que esto es más fácil para tener seguidores. Un ejemplo, las Kardashian tienen eso en Instagram, cabrón. Ok. Vamos a ver cuánto tiene ella en Instagram. Charlie D'Amelio. Pero no estoy diciendo que no son famosas, cabrón. No, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que la conversación es tan bregando con números incalculables. Ok, esta nena tiene en su Instagram 47.7 millones de seguidores. Y eso es lo que a mí no me cuadra, porque si en TikTok tú tienes 121 y tú eres tan cool en TikTok, y tú haces ese mismo ejercicio, como muchas, los números también... Disparejos. Disparejos, cabrón. Yo sé que es diferente, pero cabrón, tú puedes hacer reels acá como haces en TikTok, cabrón, y se supone que tengas los 120 y pico también de millones de seguidores en Instagram, porque... Yo creo que Instagram se está convirtiendo en lo que fue Facebook por un momento, que hay un gran sector que dice, eso es de viejo. Puede ser, pero es que cabrón, TikTok para mí... Pero Instagram sigue... Instagram ya tiene 10 años, yo creo. Sí, pero sigue todavía bastante potente. Instagram es pepa, todavía pienso yo, o sea, como para los artículos. Sí, sí, es de las más importantes. Aparte es que ahora llegó TikTok, pero después va a Instagram, yo no pienso que... Por eso, pero para nosotros... Ni Twitter, ni Facebook. Sí, exacto. Ahora los chamaquitos están viendo Instagram como que es Facebook. Sí, exacto, exacto. Vamos a ver cuántos tiene... ¿Cómo es que se llama Zendaya? Y obviamente reconozco que ella está en Hollywood, o sea... Sí, sí, no, yo no creo que... Digo, debe tener un par de seguidores, pero no creo que... Guau, cabrón, pero tiene un cojón. ¿Cuánto tiene? 130, o sea, Zendaya tiene 136 millones de seguidores. ¿Cuántos likes tiene esa foto? Es preciosa. Como 5 millones tiene esa foto. Fíjate, ¿no dice? Ah, sí, 9, 9 millones. Diablo, cabrón. Guau, sí, sí, hable mierda. Esta tipa, Charlie Díamerica, una pendeja. Guau, cabrón, y mira, mira el fucking profile pic de esta. Ok, vamos a darle el falo, puñeta, se joda. Pero cabrón, yo entiendo también lo que tú estás diciendo, porque también el TikTok ahora, cabrón, 125 millones, pero cabrón, igual hay gente aquí que hace 2 o 3 TikTok y tienen 800 mil, cabrón, yo no sé de dónde salieron. ¿De verdad? Sí. Pues, me gustaría estar con ellos en la casa, un día y ver el, el, ver si el engagement de redes se traduce a, a la vida real. Lo que yo he leído de los expertos en redes es que TikTok ahora mismo está comiendo un culo increíble, ¿sabes? Que está liderando siempre la, la lista de los apps más descargados, los niños se pasan metidos en eso. Ahí, China está haciendo unas estrategias nefastas a través de ese app. En un momento dado, Donald Trump amenazó de eliminar el app en, en los Estados Unidos y le cayó un rafagazo de mierda. Y de, de eso ya más de dos años, porque ya él lleva fuera de la presidencia. Hay algo bien especial pasando ahí.